A ciertas enfermedades mentales se les asocia con un factor hereditario, por lo que tener un pariente cercano con un trastorno mental podría significar que el porcentaje de tenerlo es un poco mayor en usted. O sea, que yo puedo estar loca. Síntomas. ¿Miedo excesivo? ¿Culpa intensa? ¿Cambios de humor? Ay, no, estoy loca. Estoy loca, estoy loca.